El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, fue uno de los invitados en el 30 aniversario del diario digital Diario Médico, que organizó un encuentro con la sanidad de la comunidad valenciana. En la jornada, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana expresó la importancia de la presencia de la enfermería en este tipo de actos. Tenemos que estar en todo, ya te digo, en todo aquello que confiera sanidad, que intervenga en las enfermeras, que intervenga en los médicos, que intervenga en los farmacéuticos, donde esté el equipo multidisciplinar, enfermería tiene que estar. Al evento, celebrado en la Escuela de Negocios Luis Vives de Valencia, acudieron representantes autonómicos, entre los cuales también estaba el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez. Se trataron aspectos como los retos de la atención primaria, infraestructuras, recursos humanos y salud mental. Una publicación sobre temas de interés sanitarios, entre los cuales se encuentran aquellos que atañen a la enfermería. Es una de las publicaciones estrella, digamos, del entorno sanitario. Y, como digo, es importante aparecer, es importante estar y es importante, sobre todo, difundir todo aquello que nosotros hacemos. Sobre todo en materia de prevención y promoción de la salud, creo que es nuestra labor y es la que tenemos que defender a ultranza en todos los medios de comunicación. La publicación digital Diario Médico ha realizado otros actos como este en otras comunidades autónomas y ha provocado la creación de un nuevo género en la prensa escrita, como es el periodismo sanitario.